hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes nico ochiato y flor yazmín peña son los grandes campeones del bailando 2019 fue una final apasionante emotiva con todos los condimentos como bien nos tiene acostumbrado en bailando 2019 luego una apertura que incluyó la participación de los grupos box pop y malevo y los bailes del staff de bailarinas las jefas del coach los coaches y el hurado completo incluyendo los integrantes del bar apareció marcelo tinelli con su gran clásico buenas noches américa para abrir la noche tras la presentación del rigor del hurado saludo como suele ser habitual en estas instancias decisivas a adrián suar gerente del programa del 13 me dieron ganas de bailar imagínate bromeó sugar halagando la presentación claro que faltaron las chicanas habituales como cuando marcelo le dijo que el canal decidía reemplazarlo por su eco en línea entonces amigos de noticias miramos que fueron los ganadores de bailando 2019 nico ochiato y flor yazmín peña muy increíble es una apasionante y austada definición del ex combate se impuso por menos de un punto y su ex pareja y bien campeón del certamen flor vina qué opinan ustedes sobre se lo merecía ganar apenas coméntenme ahorita en los comentarios más adelante les voy a traer más información yo soy tera te convictor y nos vemos hasta en el próximo vídeo ah 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 ah